Sé que vives en mí, desde entonces ya no soy igual Ya, tu amor está en mí, tus palabras me hacen sonreír No entendía lo que el corazón me quería decir Estoy apasionado por Jesús, siento ganas de estar contigo Y aunque no te pueda ver, vives en mi alma, en mi corazón Estoy apasionado por Jesús, siento ganas de estar contigo Y aunque no te pueda ver, vives en mi alma, en mi corazón Sé que vives en mí Desde entonces ya no soy igual Y ya, tu amor está en mí, tus palabras me hacen sonreír No entendía lo que el corazón me quería decir Estoy apasionado por Jesús, siento ganas de estar contigo Y aunque no te pueda ver, vives en mi alma, en mi corazón Estoy apasionado por Jesús, siento ganas de estar contigo Y aunque no te pueda ver, vives en mi alma, en mi corazón Y aunque no te pueda ver, vives en mi alma, en mi corazón